Hola, mi nombre es Pablo Verdugo y bienvenido a mi taller. Hoy les voy a responder una de las preguntas que más me hacen siempre, tanto por aquí como por Instagram. A los que no me siguen en Instagram, aquí les voy a dejar mi cuenta y en la descripción también de Instagram. ¿Cuál es la pregunta que más me hacen? ¿Cuál es el mejor método de afilado? En realidad, no existe ningún método mejor que el otro. Para mí todos, estos tres que voy a tocar en cuenta hoy, los tres afilan perfectamente, solo tienen ventajas y desventajas. Así que bueno, vamos a comenzar con eso. Lo primero que vamos a hablar es de la lija al agua. Este creo que es el método porque todos empezamos. Todos empezamos con este método. Es un método relativamente sencillo y entre comillas económico. ¿Por qué digo entre comillas económico? Porque la lija al agua se desgasta y se deforma muy rápido, por lo que tenemos que estar constantemente cambiando las lijas. ¿Cuál es la mayor desventaja? Además de esa, es que necesitas una superficie que esté totalmente plana para pegarlas. Y si se despegan, se te mueven, se te ruedan, te puede costar un poco más a la hora de afilar. Pero trabaja perfectamente como cualquiera de los otros dos métodos que vamos a ver. El siguiente método que vamos a ver son las piedras al agua. Este es un método muy antiguo. Existen las piedras naturales, las piedras sintéticas y trabajan con agua. Son muy excelentes. Aquí no hay ninguna duda de que es uno de los mejores métodos para dejar un excelente afilado. Pero para mí tiene dos o tres grandes desventajas en la hora de tener un taller pequeño como el mío. Entonces, la primera grande desventaja que tenemos es que tienes que sumergirlas en agua antes de utilizarla. Unos minutos, unos tres, cuatro minutos. Si se dan cuenta, yo sumergí esto hace un ratito y él ya está todavía lanzando como unas burbujitas. ¿Ven? Hay que esperar a que esas burbujitas dejen de salir y esa piedra está lista para utilizarla. Esa sería una de las grandes ventajas, que es tiempo que a veces uno necesita afilar rápido y tiene que estar sumergiéndola en agua y esperando. ¿Cómo se solucionaría eso? Con una estación de afilado, que es otra desventaja para un taller pequeño. Una estación de afilado para piedras al agua implica que tenemos que tener un lugar donde las piedras siempre estén sumergidas en agua. y que corra agua. Eso sería una buena estación de afilado con piedras al agua. ¿Por qué? Porque van a estar sumergidas en el agua y simplemente las vamos a sacar del agua, vamos a afilar, vamos a poner la siguiente, sacamos y afilamos y el tiempo se recorta un montón. Pero en mi caso no tengo un taller grande donde tener una estación de afilado con agua corriendo y un envase para el agua. Y el tercero y el más importante para mí, verdad, sería el mantenimiento que lleva la piedra. Es muy grande. Cada vez que la utilizamos nosotros vamos desgastándola porque una piedra se desgasta. Entonces al desgastarla, genera una pequeña convexidad en la piedra. ¿Qué pasa si nosotros lo vamos dejando, afilamos hoy, afilamos mañana, afilamos pasado mañana? Esa convexidad se hace tan grande que llega un momento que al seguir teniendo piedra, vamos a perder la piedra porque ya es muy grande y es muy difícil repararla. Entonces, ¿cómo se logra? Cada vez que afilas tienes que pasarle una piedra más gruesa o una lámina o una piedra diamantada gruesa con la cual que sea totalmente plana, que te garantice que sea plana para poder rectificar nuestras piedras. Por eso es un costo adicional. De la anterior de las lijas y este, este es el método, es más costoso. Pero duran mucho más las piedras. Estas tienen dos años, tres años conmigo, pero en realidad las utilicé como un año. Pero todavía están excelente tamaño. Yo las conservaba bastante, le hacía bastante mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son las mayores desventajas de este sistema? Costo, estación de afilado al agua y el mantenimiento. Ahora vamos con mi... Bueno, antes de eso, si quieren ver un video usando las piedras al agua, se los voy a dejar por aquí arribita, la tarjeta para que lo vean. Bueno, ahora vamos con las láminas diamantadas. Para mí, hasta ahora, es la mejor solución, precio, tiempo y durabilidad de los tres sistemas de afilado que les estoy mostrando en este momento. La lámina diamantada es una pequeña lámina, ¿verdad? Que es de metal y tiene una pequeña pasta con pedacitos de diamantes que es la parte abrasiva. Estas láminas son más baratas que las piedras. Más o menos, con lo que compras una piedra, compras el kit completo de este D4. Y vienen en grano 400, grano 1.600 y 1.200. Con los cuales... Déjame acomodar esto aquí. 400 se utilizo para devastar, 600 y 1.000 para afilar y 1.200 pulvo. Con este rango de las cuatro láminas diamantadas, el acabado es perfecto de las piedras. Como lo ven en mis videos de Instagram, de los cepillos que yo fiero, ahorita los estoy usando al 100% estas. Las piedras al agua las he dejado atrás. Entonces, ya les dije las ventajas. Ahora vamos con las de ventaja. Al ser tan finita, aunque traen una superficie aquí, un material entelizante, cuando lo pones en el banco de trabajo se mueve mucho. Entonces yo tuve que crearle esta pequeña estación de trabajo que tiene un bench hub para colocarlo en el banco. Y aproveché y le puse el cuero para sentar. Esto es simplemente una lámina de terciado. Si no me equivoco, esta es de 9 y estas son de 12. Que nos da los 3 milímetros de diferencia. Y simplemente la coloco aquí. Trabajo una piedra. La cambio. Y con esto, esto para mi sería prácticamente la única desventaja que tienen las láminas diamantadas. Con lo cual para mi, para mi lo hacen el mejor método, para mi estilo de trabajo y para mi taller. Con esto no quiero decir que los otros sean malos. No. Simplemente no existe, como les dije, el mejor método de afilado. El mejor método de afilado es el que tú utilices y el que te sirve para tu trabajo, para tu taller, para aprovechar tu tiempo. Así que no existe el mejor método para que el mío sea el tuyo. A lo mejor el tuyo es distinto y te sirve perfecto. Está bien, es ideal. Todos estos métodos van acorde a tu trabajo, a tu tiempo y a tus herramientas que afiles la cantidad. O sea, si tienes pocas herramientas y haces una mezcla de esto, puedes tener eléctricas con manuales, puedes tener solo piedras al agua y estás tranquilo. De repente tienes puros manuales pero te gusta más al agua. Prefieres perder tu tiempo, un poquito más de tiempo afilándolo porque para ti queda mejor. Perfecto. Todo eso es correcto. No hay ninguna equivocación. Si te gustó este contenido, me ayudas compartiéndolo y dándolo me gusta. Recuerda, déjame abajo en los comentarios cuál te gustó más, cuál sería tu método preferido según tu taller. Y así lo vamos compartiendo y podemos hacer siguientes videos con eso. Así que igual les recuerdo, me ayudan suscribiéndose y dándole me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Gracias totales.